Continuamos con ChronoCross y... Bueno, lo que decía ahí de igual día... Eeeeh... 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 Es el continente... Eeeeh... Donde se desarrolla todo ChronoTrader Bueno, acá nos deja dormir una... Una noche gratis, el muy puto Como agradecimiento Y ya acá no tenemos nada más que hacer Así que nos podemos ir Pero bueno, podemos visitar más lugares De hecho también vamos a volver a... GolBover Acá creo que si podemos pasar Hay una pieza del... La cadabela esta Acá está bien Eeeeh... Vamos a buscar las pelvis que me las olvide el... 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 haria algo tambien ah lo de los objeros estos esto ah esto todavia no hay una parte creo vamos en este barco cutre cutre uff aca la isla del dragón del agua que es una mierda aca si hay una parte creo bueno ahi hay hierro que es muy necesario para hacer las armas de hierro ehh que pollo iba a ir ahi y no hay nada ahi si amos ahi hierro bien ahora lo mas importante es conseguir hierro para hacer las armas de hierro aunque sea por lo menos ehh dos armas hay que tener ahi aca ya vas Ya, mahala y el cofre Ahí tampoco Bueno, ya nada me voy a volver a culo Y el cofre 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 ¡Listo! ¡Listo! ¡Uf! Dolly, ¿qué es la mascota de este puto? ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡Qué puto! ¡Usted va a morir! ¡Esto va a morir! ¡No, no, no! ¡Lithras! Uhhh, que puto No creo que le quede mucho, eh Ahí está, no le queda mucho No creo que le quede mucho